Tiene 14 años, juega en el Inter de Messi y en Perú todavía no lo contacta. En el mundo hay una gran cantidad de jugadores que tranquilamente podrían ser parte de la selección peruana, que tienen un gran nivel afuera y que al menos se les debería dar la oportunidad. Pero que queda claro que por cosas como un equipo de scouting pobre, así como el dinero destinado a estos jugadores, entonces se pierden grandes talentos que podrían ser considerados en un futuro en el cuadro patrio. En este caso se conoce una tremenda joya, un jugador que podría ser quizás del próximo Lionel Messi. Juega en el equipo de Inter Miami, pero claro, todavía es bastante joven. Tan solo tiene 14 años de edad. Así es, estamos hablando de Sam Gordley, futbolista que hoy en día está en las divisiones menores del cuadro estadounidense. Se sabe que este futbolista de ascendencia peruana actualmente podría jugar por Estados Unidos, en donde nació, Florida, pero también por parte del padre en Canadá. Y por último, por su madre, podría ser una selección peruana. Así que deben de tenerlo en cuenta. Es un valioso jugador que tiene un buen desempeño como volante ofensivo. Yo soy Kari. Y yo soy Pame. Y este es El Futbolero, el sitio oficial del hincha.